Cuando vos destruís a los medios públicos, estás destruyendo una voz y que no es nada más ni nada menos que la voz del pueblo, aquel pueblo que vota, que se expresa mediante el voto. Y fue destruido eso y un solo monopolio privado se adueñó no de una o dos voces, sino de todas las voces. Y gritó fuerte desde Buenos Aires. Nosotros no creemos en ese modelo de medios porque no creemos en ese modelo cultural, creemos profundamente en la diversidad cultural, creemos profundamente en la necesidad que nuestro pueblo se exprese desde cada uno de sus lugares y creemos profundamente en la diversidad de voces. Y claro que como marca nuestra ley, ahí el sector privado, ahí el sector de las organizaciones del pueblo y ahí también como una voz más los medios públicos. Y en ese marco lo que se ha hecho desde el Ministerio de Planificación con la digitalización de la televisión es un fenómeno único en el mundo. Ya hoy el 82% de nuestra población puede acceder en forma libre y gratuita a la televisión digital con los máximos niveles de calidad. No hay posibilidad de elegir cualquier pared o construir el propio contenido si no hay lo que yo llamo el talento de la gente. Yo creo que es un espacio que fueron ganando, que tiene que tener continuidad, que es un derecho adquirido, vuelvo al principio, que no tiene nada que ver, pero miren lo que les digo, con ninguno de nosotros y con todos nosotros. La Presidenta siempre dice, y Néstor también lo decía, lo que nosotros estamos haciendo es reivindicar los derechos que se habían perdido en el tiempo. Este canal es un derecho para los trabajadores y para la comunidad de acá de Trenquerauken. Es una necesidad que había con un Estado que tiene que estar presente y está presente. Hoy no podemos evitar que nos invada una profunda emoción, porque hoy no es un día más para lo que hacemos Canal 12. Sentimos una inmensa alegría estar compartiendo con todos ustedes esta inauguración. Este canal público fue claramente un sobreviviente de los diferentes infortunios que debió soportar durante años. Sin embargo, hoy la historia ha cambiado y nos sentimos orgullosos de poder estar compartiendo esta inauguración con todos ustedes gracias a que el Estado se hizo presente y comenzó a cambiar el panorama comunicacional a través de las diferentes acciones de los recuperos de los medios públicos bajo la luz de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. ¡Gracias!